Hijo de puta Aquí éramos dos pandillas Vivíamos dando plomo como un hijo de puta Hasta que llegó el cura Son poder, mucha ambición Los Bibis, eran liderados por Karen Muñeca Yo me craneé un plan en un hijo de puta o entrar a un banco y golear. Yo era el encargado de mirar muy bien toda la zona. Lo único que yo tenía que hacer era reunir a cuatro de los bandidos más hijos de puta para quien que fuera fuerte en su campo. Nosotros ya no nos robamos un banco con unas pistolas de mentira. También pensé en la escapatoria. Era un carro que tenía que robarse y pilotear chancletica. Pobre que hay puta. Ese 24 de diciembre tocó volver a comer pernil con salsa de ciruelas. Aquí en este barrio el que no lo mata, lo hacen matar. ¡Papá! ¡Pájese! ¡Este la mazamorra! Patrón, ¿qué vamos a hacer con Emma? Chau, me cuido la tanda. La tanda brillante. A robar un banco que hace un director de cine para proponernos que siéramos una película de eso. ¡Corte, corte, corte! ¿Quién es este man? ¿Pero cómo así? A Malón lo mataron. La calle es asunto de valientes. ¿Para qué sabe? ¡Valiente! 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 ¡Y hacemos la película nosotros, hombre! ¿No crees que la gente es marica o qué? A eso sí nació Alfonso, más conocido como Anfonso, en honor al poderoso explosivo.